Buenas noches, con un gusto de saludarte y bueno, muy contento de estar en este importante evento. Felicitar al periódico El Debate por esta gran convocatoria, pero sobre todo por tener esa apertura, por tener ese ánimo de generar un espacio tan importante como este, donde se puede hablar en diferentes puntos de vista de lo que queremos, de lo que buscamos para Sinaloa y por supuesto para México. Yo creo que un espacio como este no sucede todos los días y creo que es muy importante. Mi gran reconocimiento y agradecimiento al debate por la invitación. Bueno, ahorita tú estás invitado a esta reunión de 100 líderes de Sinaloa. ¿Qué es lo que el reto de México, los retos, cuáles son Ricardo, en tu opinión? Bueno, yo creo que los retos son precisamente encontrar en los diferentes puntos de vista, en la pluralidad de las ideas, los puntos de encuentro para que a México y que a Sinaloa le vaya bien. Una reunión como esta, donde están 100 personalidades de diferentes ámbitos, pero sobre todo diferentes puntos de vista, nos ayuda a poder escuchar muchas opiniones, a tener un diálogo respetuoso, constructivo, donde en el centro se encuentre Sinaloa y se encuentre México. Yo creo que los grandes retos son esos, es encontrar en los diferentes puntos de vista los puntos de encuentro para ir hacia adelante, es encontrar en las diferentes opiniones los momentos donde podamos encontrar ese pequeño momento donde se construyan las grandes ideas y los grandes proyectos. Y yo creo que en una noche como esta, eso es a lo que aspiramos y estamos seguros de que vendrán grandes resultados y que será muy provechosa para Sinaloa y para México. ¿Esto tipo de conversadores sobre el México del futuro son buenos? ¿Se deben de repetir constantemente? Por supuesto que son buenos y por eso yo te lo decía al inicio. Mi felicitación al debate y mi reconocimiento por lograr una reunión tan importante como esta. Habría que haber muchas más. ¿Por qué? Porque permite la conversación, permite los momentos donde no vamos a estar de acuerdo en diferentes puntos de vista, pero que todos estamos convencidos de que tenemos que buscar cómo ir hacia adelante y que México crezca. Entonces, yo reconozco, valoro mucho y estoy convencido que un espacio como este no nada más debe existir, sino que debe repetirse y creo que es una gran oportunidad.